Puedes tener mucho, mucho, mucho talento, pero si no tienes una forma de exteriorizarlo o de ejecutarlo, no va a ningún lado. No quieres empezar a correr el maratón ya pensando en la meta, porque no se trata de eso, se trata de todo el camino. Paciencia porque lleva mucho tiempo la animación, el aprender el software, el aprender conceptos de animación y práctica de seguir dándole, de no esperar que te va a salir todo a la primera o a la segunda o a la tercera. El 3D me ha permitido, a lo mejor por conocimientos técnicos, el meterme a cierto grado de interpretación que antes no podía. En Pixar estuve 10 años y fueron 10 años que se hicieron películas tan diferentes. El talento en España no se ve, no se ve en otros lados, desde diseñadores, desde animadores, desde ahora tienes a varios ya en Pixar, ¿sabes? Aquí hay un equipazo que tenéis aquí en Illion, ¿sabes? Y ves tú cosas que se han hecho aquí que es, vamos, que le da mil vueltas a cosas que se han hecho en muchísimos otros países, incluido Estados Unidos.